Buenas noches compañeros, bienvenidos al especial de Halloween de este año. Este año jugaremos Pokémon Creepy Dream, sueño espeluznante. Muy buenos días compañeros, noches, tardes, de lo que estéis viendo, dependiendo de la zona en la que estéis. Tenemos el especial de Halloween de este año, no sabía que jugar, he pedido algunos consejos y me mencionáis este juego, que la verdad no lo conocía, no sé cual era. Así es que vamos a jugarlo, a ver este sueño espeluznante o pesadilla espeluznante, vamos a ver que es lo que nos trae. Abajo en la descripción del vídeo, dos datos y demás, si queréis jugarlo vosotros y demás. Vamos a entrar, vale, primero las opciones. La música está muy alta, vamos a ponerle a 80, vamos a bajar también un poco esto, también lo ponemos a 80, la velocidad rápido. Y lo demás, yo creo que está más o menos bien. A ver, es de noche, una cosa más oscura que haya por aquí. Este puede que sea bien. 12, 13, a ver, creo que el 11, el 11 me viene bien. No, vamos a poner el original. Ahí está, este, original. Y ahí está, así, vamos a ir así. Vale, venga, juego nuevo. A ver, hay ocasiones en las que no puedes escapar de tus pesadillas. El mundo de los Pokémon es un mundo misterioso y extraño. Los Pokémon son criaturas muy complejas. En muy pocos casos, lamentablemente, no todos los Pokémon tienen buenas intenciones, ¿verdad? Mi nombre, eso no importa ahora. Lo importante aquí es saber quién eres tú. Antes de continuar, dime si necesitas más información sobre... A ver, dime de la aventura. Bueno, dime cuál es tu nombre. Oye, el tiempo corre en tu contra. ¿Qué haces? No busques, aquí no hay nada. Deberías volver atrás y no perder tiempo. Debo contarte algo importante. Vamos con algo de prisa. Vamos, vuelve atrás. Estás a tiempo de volver atrás y ahorrar tiempo. Vamos, sal de ahí. Si continúas perdiendo tiempo así, te saldrá caro. Recuérdalo. Como quieras. Puede que acabes arrepintiéndote. Vale. Son sencillos. Usa las teclas de dirección de tu teclado para mover el juego. Pulsa Enter para aceptar y X para abrir y cerrar el menú. Antes de continuar, dime si necesitas... Vale, ya nada más. ¿De verdad no necesitas información antes de jugar? Este mundo está repleto de Pokémon buenos y con buenas intenciones. Como te dije antes, también hay Pokémon malvados. Y de estos últimos, hay que tener mucho cuidado. Recuerda, el mundo Pokémon contiene cantidad de misterios sin resolver. La historia que te voy a contar está todavía por ocurrir. Tú eres su protagonista. Esto te pasó a ti. ¿Está por ocurrir y me pasó a mí? Ya está bien de charla, dime. ¿Eres un chico o una chica? Vale, me imagino que no hay diferencias según tenemos chico. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Dar. Vale. Vale, ahí está. ¿Ok? ¿Seguro Dar? Sí. Dar, no te preocupes. Solo si actúas con precaución podrás al... Bueno, ya lo sabes. Es tu historia. No perdamos más tiempo. Recuerda. Un buen entrenador es valiente, pero no un necio. Te lo advertí. ¿Vale? Ciudad pesadilla. Hostia, no me puedo mover. Dios tiene Dark Red y no me puedo mover para ningún lado. Vale, esto sí puedo hacerlo. Uh, tengo un Ghastly y un Hunter. A ver, sumario. Vale, levita y levita. Tampoco que se diferencie mucho. Maldición, tiniebla, rayo confuso y golpe bajo. Tiniebla, rayo confuso y golpe bajo y puño es sombra. Pero no me puedo mover, tíos. No me puedo mover. Y este viene a por mí. ¡Ey! Me coge. Me ha cogido. Uf, ¿qué ha pasado? Otra vez el mismo sueño. Vale, estoy aquí. Aquí no hay nada. Vale, salimos. Uh, estoy en un barco. Cerrado. 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 Vale, no puedo correr, parece ser. Pueblo nublado. Ghastly Hunter, confía en vosotros. Vamos a acabar con esto. Hay como algo ahí que no me deja ir para ningún lado. Vale, vale, vamos a ver qué hay aquí. Ruda 8. Uh, ¿quién eres? ¿Qué haces tú aquí? ¡Mórchate! Solo hallarás desgracia. Vale, pueblo nublado. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. ¿Esto qué es? Nada, nada. Y por aquí se salga a otro lado. Todavía no puedo marcharme. Vale. A ver, ¿esta qué es? Se escuchan ruidos en el interior de la mansión. Cerrado. No puedo entrar. Aquí habrá que encontrar algo. Todavía no puedo manchar. Vale, ¿dónde voy? Solo me queda esta casa por ver. ¿Eh? Y no puedo entrar ni salir por ningún lado. A ver, voy por aquí. A ver si me queda por hacer algo en el barco. ¡Hostia! Esto también está cerrado. Espérate. Vale, entonces tengo que hablar como sea con este tío de aquí. ¿Pero cómo lo abro? ¿Puedo entrar por la ventana? No. ¿Por dónde me dices? Tiene que haber algún lado para entrar en la casa esta. ¿Qué hago aquí entonces? Dios. Tiene que haber algo en alguna casa para entrar o algo. La única que dice algo es la mansión, que lo dice algo raro, pero no sé por qué. No tiene nada esto. Cho, 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 cho. ¿Por dónde se entra aquí? Aquí tampoco hay nada. Nada. Tiene que ser algo en la mansión. Es que no me deja salir y lo único que dice es la mansión. Esta roca tampoco tiene nada. La mansión es la única que dice que hay cosas. ¿Ves? Se escuchan ruidos en el interior. Cerrado. 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 ¿Alguna ventana o algo que se pueda entrar? Aquí nada, 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 nada. 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 Aquí no se puede entrar por ningún lado. Y la única casa donde estaba un tío era esta de aquí, pero aquí no se puede entrar. Ha pasado algo. ¿Qué ha sido eso? Algo ha pasado. Vale, pero esto sigue cerrado. ¡Ey! Se ha abierto esto. Vale, me imagino que tendré que hablar con él. Sabía que ibas a venir. Te has esforzado por llegar hasta aquí. Combatiste a la ansiedad. A pesar de las pesadillas, te oíste hasta las voces que trataban de discutirte. Y te has plantado ante mí. Ahora cae. ¡Guau, hay que luchar! Hostia, está a nivel 100. Yo estaba al 25. ¡No! Perdemos. Vamos que si perdemos. Golpe bajo. Por lo menos le voy a dar algo, pero... ¡Uf! Vale, 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 vale. Eh... ¡Uf! Me mata, tío. Es que me mata. Golpe bajo. Es imposible. Estamos al 25 y él está al 100. Además, el siniestro me hace daño. A ver. No, 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 no. Es justo. Así que, ¿cuál escogeré? ¿Gasly o Haunter? ¿Gasly o Haunter? ¿Sabes? No carezco de alma. Así que te dejaré elegir a ti. Vamos, elige. No fastidies. Ahora, dejamos a... A Gasly. Oh, mira, Gasly. Tu entrenador te abandona. Yo que tú abandonaría ahora. No, no, no puedo con Darkrai. Es demasiado poderoso. Me ha quitado a mi Pokémon. Y no he hecho nada. ¿Qué hago? No, no puedo irme. Vale, no me deja irme, ¿no? Entonces... Vale. A ver, voy a hablar con el tío este. A ver si me da algo para vencer al Darkrai. Esto está cerrado. Maldita sea. A ver si se ha activado otra cosa por ahí o algo, ¿no? Tampoco. ¿Y puedo salir? No, tampoco me deja salir todavía. Y aquí tampoco. Parece que está abierto. Y si me voy por otro lado... Es que tampoco me deja ni entrar ni salir, tíos. No, no me deja nada. A ver, tú otra vez con él. Vale, ahora me envía a Gasly. Perfecto. Vale, entonces habrá que derrotarlo. Golpe bajo. He fallado, tío. Mierda. He fallado, he fallado, he fallado, he fallado, he fallado. Golpe bajo. No falles, counter. Vale, ahí está. Bien. Y nieblas. Uf. Golpe bajo. No falles. Bien. Vale, vencimos a Gasly. Bien. A ver. Puede que hayas ganado. No, no, no. No fastidies. A ver. Eh... Golpe bajo de nuevo. Me voy a ir solo. Tilieblas. Puño sombra. ¡Ah! Me venció. Uf. A ver qué pasa ahora. El malvado Darkrai. No conseguiste salvar a tus Pokémon. Desde aquí... Desde aquel día no volviste a ser la misma persona. La carga que pesaba sobre tu conciencia fue muy fuerte. Hasta llevarte a una profunda depresión. Una pena lo de tus Pokémon. Lo siento. Te avisé desde el comienzo del juego. Lo bueno es que puedes volver a comenzar la partida. No fastidies. Volvemos a empezar. Opciones. Vale. Esto está. Vale, 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 vale. Hay que vencerlo. Pero no sé cómo. Habrá que hacer algo. Buscar algo más o lo que sea. Mi nombre se me importa. Hay que saber. Tú eres... Vale, nada. No necesito nada. Ya me lo han dicho. Voy a ir guardando por si acaso. Esto todo ya lo sabemos. Me dice todo lo del principio, tío. Vale, chico. Vale. Ahí estamos. Dark. Ok. Vale. Para no tener que pasar por todo esto otra vez. Por si me vencen o algo. Vale. Igual que antes, tío. La decida pesadilla está ahí. Hay que esperar a que me ataque el tío este. Vale. Venga, me ataca. Y estamos otra vez en el cuarto. Y ya sabemos que el cuarto de aquí no podemos salir. Así es que vamos a ver. Entonces. Vámonos. Por aquí. Pueblo nublado. Lo mismo que antes. Pam, 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 pam. Y el tío este otra vez, ¿no? Ahí está. Vale. A ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir guardando la partida. Perfecto. Y entonces. Tú. Me dije que está cerrado. A ver. Lo que yo hice la otra vez fue. Es aquí. Aquí es donde ocurren mis pesadillas. Eso no me lo dijo la otra vez, ¿eh? Se escuchan ruidos. Cerrado. Yo creo que esto fue tanto dándole a las puertas es donde está cerrado. Que por eso se abrió al final. A ver. A ver. O es va por tiempo. A lo mejor va por tiempo. Y conforme vas. Eso al final. Al final sale. Porque no puedo. Lo de las pesadillas la otra vez no lo dijo, ¿verdad? Este es el sitio de mis pesadillas. No lo dijo la otra vez. A ver. Por aquí. Nada. No sé si es que tengo que revisar todo. O se activa por tiempo o algo. Porque a lo mejor se activa por tiempo. Vale. Lo que pasa es que Darkless está al 100, tíos. Que eso es una pasada. Por aquí tampoco nada. Solo dice que está cerrado. ¿Cómo lo abrí la otra vez, tíos? ¿Cómo lo abrí la otra vez? Ahora. Esto va por tiempo, tíos. Ahí está. Va por tiempo. Y se activa. Vale. Guardamos. Ya está. Ya me he entrado. Si aquí tiene que haber algo, tío. No sé. Antes de luchar con él voy a mirar. No. No puedo bajar. Que no se puede ni bajar ni subir por ningún lado. ¡Ey! Aquí sí. Nada. Vale. Hay un objeto aquí. Llave de la casa. Esta será la llave donde se ha metido el tío. Vale. Entonces voy a hablar primero con él. Vamos a ver. Primero hablamos con él. Hostia. No puedo salir ahora. No fastidies. Uf. Vale. Nada. Y me dejan seguir subiendo. No. Ya no puedo ir por ahí. A ver. No. Ya no puedo ir tampoco por ahí. Ni salir ni ir por ahí. Y tengo... Tengo la llave, ¿no? Hostia. Tengo una llave, pero aquí no aparece. Vale. Vamos a hacerlo guardado aquí. Vale. Entonces a lo mejor tengo que luchar con él. Sabía que ibas a venir. Te has esforzado por llegar hasta aquí. Combatiste a la ansiedad. A pesar de las pesadillas, te oíste a las voces que trataban de disuadirte. Y te has plantado ante mí. Ahora cae. Vale. A ver. Pero es que no puedo hacer nada, tío. Maldición. Es que está en nivel 100. Encima, más rápido que yo, haga lo que haga, me mata. Y si digo que no, no puedo escapar. Sí o sí, no me deja. Es que no me deja. No me deja escapar tampoco. Es que no puede ser. Y ahora me pido un Pokémon. A ver. No, no. No tiras tan fácil. Esto se merece un castigo. Debes pagar un precio. Un Pokémon. Me vas a entregar uno de tus Pokémon. Es justo. Así que, ¿cuál escogeré? ¿Ghostly o Hunter? ¿Ghostly o Hunter? ¿Sabes? No carezco de alma. Así que te dejaré elegir a ti. Vamos, elige. Vale, a ver. Vale, sí. Vale, no. No puedo dejar con Drarki. Demasiado poderoso. Me ha quitado mi Pokémon y no he hecho nada. Vale, tengo la llave. Ahora. Así que, yo creo que ahora puedo entrar en la casa. Usaste la llave. Vale, bien. ¿Tú? ¿Cómo has entrado? ¿Esa llave? ¿Dónde la encontraste? Hace mucho tiempo que no la veía. Justo desde el día en el que entré en la man... ¿Has entrado en la mansión? ¿Por qué? Ya veo. No hace falta que contestes. Lo veo en tus ojos. Has sufrido las pesadillas de Drarki. Esta es su naturaleza. Funciona así. Esas pesadillas son consecuencia de su existencia. Pero, desgraciadamente, en algunos casos, estas pueden... Estas puedes llevar a repetirse varias veces en una misma persona. No es lo más común. Una repetición atenuada de las pesadillas puede causar inseguridad y ansiedad. Una exposición prolongada puede llegar a angustia y dolor. Algunos incluso han perdido el juicio. No te culpo por creer que podías derrotar a Drarki. El insomnio te hacía ser inestable. Siento lo que le ha ocurrido a tu Pokémon. Quizás haya una forma de que puedas recuperarlo. Pero antes has de contestar una pregunta. ¿Estarías dispuesto a acabar con la vida de un Pokémon para salvar al tuyo? Me vas a decir que no. Entiendo. Solo hay una forma de desterrar a Drarki de tus sueños. La pluma lunar. Se dice que tiene el poder de proteger de las pesadillas. No te aseguro nada, pero puede que así consigas recuperar a tu Pokémon. La pluma lunar está escondida en la cueva helada. Te llevaré hasta allí. Cueva helada. Todavía no puedo marcharme. Tengo que encontrar esa pluma. Para salvar a mi Pokémon. Vale, vamos a ir guardando por si acaso. Vale. A ver, cueva helada. Austin Pudles de hielo, tío. A ver... Vale, esto es el principio. Se ve por aquí. Puede ir por aquí, por aquí, por aquí. Puede ir por aquí, por aquí. Y... No. 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 No, aquí estamos en la misma. ¿Dónde tengo que acabar? A ver, lo que no sé es por dónde tengo que acabar. Mierda, tengo que acabar ahí, pero ¿cómo entro por ahí? No. Uff. Vale, entonces. Lo que tengo que intentar es... Llegar hasta allí. No, por aquí no me deja. Tengo que intentar entrar allí. Tengo que ir por aquí, por aquí, por aquí. Puede ir por ahí. No. Pero puedo ir por aquí. Puedo ir por aquí. Puedo entrar en... Este de aquí. Este de aquí. Puedo ir aquí. Aquí. No, estamos en la misma. A ver, puedo ir ahí. Puedo ir aquí, aquí y aquí. Estamos en el mismo lado, ¿no? Sí, estoy otra vez en la misma zona. A ver, piénsalo, ¿por dónde entramos para llegar a esa zona de ahí? Vale. Y es que aquí estamos en el mismo lado. Puedo ir por aquí. Puedo ir por aquí. Puedo ir aquí. Puedo ir aquí. Aquí. O estamos en la misma que antes. Uf. Vale. No, estoy en la misma. Ah, ¿por dónde entro, tío? Aquí. Uf. Uf. Es que por ahí no es. A ver, ¿aquí? Casi. Me he quedado ahí. Vale, por ahí bien. Arriba. Aquí. 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 No. Vale, por ahí no puede ser. Por aquí estamos en el mismo sitio. Uf. A ver. Arriba. Aquí acabamos en el mismo lado. Entramos. Y si voy aquí, aquí y aquí. Entramos por aquí. No. Ese me lleva justo al medio, tío. Ese me lleva justo al medio, tío. Uf. A ver. Con calma. Piénsalo bien. Bien. Puede ir arriba o abajo. Si voy abajo, acabo aquí. Y estamos en la misma por la que he entrado antes, así que no. Pero puede ir aquí y aquí. Puede poder ir aquí. Puedo ir aquí, aquí, aquí. Estamos en la misma que antes. Me he quedado otra vez atascado al mismo lado. No fastidies. Es que me quedo ahí atascado, tíos. A ver, piensa. Piensa, 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 piensa. A ver. Puedo ir aquí, puedo ir aquí. Puedo ir aquí. Estamos en la misma que he entrado antes. La cosa es que tendría que llegar hacia el otro lado. La cosa es que tendría que llegar hacia el otro lado. Vale, para entrar, tengo que acabar en esta de aquí arriba. Vale, por lo que deberían acabar en... Esta de ahí. Entonces sería aquí. Aquí, 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 aquí. Ahora sería abajo. Y ahora ya está. Ahora ya está. Vale, esto hay que irlo guardando. Vale, ¿por dónde hay que salir ahora? ¿Alguien sabe por dónde hay que salir? Por abajo. Vale, hay que salir en esta de aquí. Por lo que hay que acabar. Aquí, 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 aquí. Tengo que acabar en esa de ahí. No, ¿por qué? A ver, piensa en cómo acabar allí. Esta, 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 esta. Esta, 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 esta. Aquí, aquí. Venga, piénsalo. Aquí, aquí, aquí. 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 A ver. A ver, tengo que acabar en esta otra parte. Aquí es, ¿no? Sí. Ahí está. Ah, vale, bien, guardamos. Uf. A ver, vale, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí nada, por ahí nada. Puedo ir por ahí. Puedo ir por aquí. Ahí, aquí y aquí. Bien. Podría haber ido por varios sitios. Espérate, ¿esto qué es? Por aquí no es. Prueba por otro camino. Vale. Es esta de aquí. Bien. Hay uno para caerse y otra cueva ahí arriba. Y cuál es la salida ahora. Uy, ocho. Me he caído. Ah, empiezo desde el principio otra vez. A ver, con calma. No. Me he caído ya. Jeje. Vale, yo creo que hay que subir en este de ahí. A ver, vale. No, por ahí no. Vamos por aquí. Voy por aquí. No, mierda. Al ocho. Ey, he acabado en otro sitio. Ey, como otro más. Ey, la salida está aquí. Vale. Vale, la salida está ahí. Hay que coger esa salida. Aquí. Aquí, aquí. Aquí. No, 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 no. Maldito. Vale. Sí, pero si vuelvo a entrar ahí, me vuelvo a caer en ese hoyo. Ahí no puede ser, porque me vuelvo a caer en el hoyo. Y aquí tampoco. A ver, vamos a ver. Salido por aquí. Venido por acá. Si le damos arriba, a la derecha. Y bajamos al ocho. Por ahí no es. Pero acabo en este otro sitio. ¿Qué es el mismo que antes? Ahí está. Vale. Es que aquí entramos aquí. Y entramos por ahí. Pero aquí vuelvo a caer en el mismo sitio. Por aquí no era. No. Vale. Entonces acá aquí, aquí y arriba. Arriba aquí y aquí. Y aquí tampoco es porque vuelvo a caer aquí. Entonces aquí, 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 aquí y aquí. Y ahora volvemos a entrar por aquí. Porque por ahí no es. Y aquí tampoco es porque caemos otra vez. Entonces por este lado no es. Vale. Ya sabemos que por ahí no es. Entonces vamos por aquí. Abajo. Derecha. Arriba. Aquí y abajo. Ay, me entran en el mismo sitio. Vale. ¿Por qué? Pero ¿cómo narices hago esto? A ver. Aquí y aquí. 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 No, porque vuelvo a entrar por ahí. Aquí me vuelvo a caer. Así que por ahí no es. Uf. Uf. Para allá. Ay, aquí tampoco es. Lo que pasa que lo que no me resulta raro es que... Aquí llegamos por el otro lado. Porque por ahí no puede entrar. Porque vuelvo a caer. Pero aquí estamos en la misma. Aunque puedo ir por aquí. Puedo ir por aquí. Y esta es otra zona, ¿no? ¡Toma ya! Vale. He entrado en esta zona que antes no entré. No. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Esto creo que es otra zona. A ver. Esperalo. Guardamos. Uf. No. Esta es la misma que antes. No. Pero estamos en otro lado. A ver. Guardo. 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 Guardo aquí. Vale. Voy a intentar entrar por esta. A ver. Toma ya. Espera esa. Vale. Aquí. 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 Pluma lunar. Tío. La encontré. Uf. Vale. Tengo la pluma lunar. fertility. Quieres volver a venir. Sí. Te da fantasma, 3. Puedo hablar con el anciano. Espéralo. Guardamos. Tío. Aquí hay que ir guardando. Uf. No puedo bajar. No me deja. No me deja. No me deja ir a ver al anciano. O sea que sí o sí va a haber que ir contra Darkrai. A ver. No está. Por ahí nada. Por aquí nada. Tampoco. Has recuperado tu Pokémon. Por fin se ha terminado todo. Final bueno conseguido. Vale. Vale, 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 vale. Vale, interesante lo que pasa. Más que de miedo este quebradero de cabeza de los puzzles de hielo para poder seguir. No sé si hemos tenido suerte o no, pero ha sido bastante interesante. Me gusta el juego, eh. Mucho pensar para ver por dónde no hay que sales por ese puzzles de hielo que nos han metido ahí. Porque era entrar y salir, entrar y salir. Pero bueno, lo hemos conseguido. Bueno chicos, juego cortito. Era un minijuego. Simplemente era para entretenernos y como especial de Halloween creo que ha estado bastante interesante. Y quebradero de cabeza los puzzles de hielo. Dios, qué pasada. Bueno, lo quedamos por aquí. Hemos conseguido el final bueno. Hemos conseguido un final malo. Claro, que era el primero que nos han... Que habían conseguido quedarse con mi Pokémon. Y hemos conseguido un final bueno. Así que yo creo que la cosa está compensada. Bueno chicos, espero que os haya gustado el especial de Halloween. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis, suscrime, que ya no se lo habéis hecho. Para no perderos nada. Y espero veros en las siguientes series. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!